Existen varios motivos por los cuales un contribuyente necesite cancelar un CFDI emitido. Por error en los datos fiscales del comprobante. Falta algún dato en el comprobante. El cliente no pagó la factura emitida. Necesita corregir la clave del producto. Forma de pago incorrecto. Porque no la pagaron. Métodos para la cancelación de facturas. A partir del 1 de enero del 2018, se necesita autorización por medio del buzón tributario para la cancelación de un CFDI. Y el receptor tendrá 72 horas a partir de recibir la notificación de cancelación para dar a conocer su aceptación o negativa a la solicitud. Se podrá cancelar un CFDI sin la autorización en los siguientes casos. Facturas de hasta $5,000. Notas de crédito. Facturas expedidas a contribuyentes RIF. Factura global del día. Facturas emitidas a residentes en el extranjero. Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días. Facturas de los contribuyentes que se dediquen a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras. O cuando no respondan a la petición que se hizo por medio del buzón. Cancelar facturas elaborando nota de crédito. Las notas de crédito van a ser los CFDIs que más se utilizarán, porque pasando 72 horas ya no se podrán cancelar sin la autorización. Anteriormente solo se emitía por alguna devolución de mercancía, descuento o bonificación en el precio, pero ahora se emiten para disminuir el ingreso por la totalidad de un CFDI emitido anteriormente. Solo se debe considerar que si el ingreso se dio en un mes y la nota de crédito o egreso en otro mes se deben considerar en diferentes periodos, y esto puede tener un efecto fiscal positivo o negativo.